Bueno, acá estamos justamente en la calle Goyechea y Florida, en el barrio San Martín, donde está justamente la fundación Fermín Morales. Vamos a hablar con Nahuel, que bueno, se viene el Día del Niño, se viene una importante jornada del Día del Niño, que tiene que ver, por supuesto, para el medio agosto. Nahuel, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Bueno, primero agradecerte a vos y a tu equipo por acercarse hasta a nuestra función. Contarles un poquito las actividades que estamos por realizar, como decías bien, el Día del Niño lo vamos a hacer el día 17, conjuntamente con el Colegio de El Salvador, que bueno, ya el año pasado también estuvimos haciendo con el colegio. Y bueno, comunicarle a la gente que estamos necesitando donaciones de juguete y golosinas, más que nada eso. Bueno, van a hacer en el Colegio de El Salvador, o sea, en ese gimnasio enorme, gigante. Sí, en el gimnasio. ¿Cuándo va a ser? El sábado 17 de agosto, en horas de la tarde, a partir de horas 16 más o menos. Sí, sí. ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué están pidiendo a la gente? ¿La solidaridad de qué, por ejemplo? Solidaridad con respecto al tema de juguetes. Tenemos chicos de todas las edades. Manejamos un listado de 80 niños que padecen cáncer de distintos tipos. Así que, bueno, juguetes y golosinas, más que nada, para poder agasajarlo ese día, más que nada. Nahuel, ¿y cómo se va a desarrollar? Bueno, justamente esta actividad allí en el Colegio de El Salvador, con los chicos, ¿ustedes lo van a llevar, lo van a tardar, lo van a citar allí? Sí, algunos de los chicos van a ir por su cuenta propia, los que viven más cerca, y seguramente los que viven lejos, porque tenemos muchos chicos que viven en el interior, vamos a buscar la manera de llevarlos. Bueno, o sea, juguetes que traigan acá, calle Ochechea y Florida. Sí, importante, recordar que estamos acá, porque hasta hace poco tiempo estábamos acá arriba, en Santibáñez, y mucha gente se está dando con que estamos acá en Ochechea y Florida. Lo pueden acercar hasta el viernes 16 a las donaciones. Estamos en horario de 8 a 13, y de 15 y 30 a 19 y 30. Si no, nos pueden contactar por la página del Facebook, Fundación Fermín Morales. Bueno, y hay otra actividad también importante que van a realizar ustedes. Sí, el viernes 16 estamos con la actividad Dona Cabello, Regala Alegría. Bien, donde la gente se puede acercar, lo vamos a realizar en la glorieta de la Plaza Belgrano, se puede acercar de 15 a 20. Ese día va a haber gente que va a cortar el cabello de la peluquería chic, y también va a haber asesoramiento de maquillaje gratuito. Para las chicas que quieran ser candidatas a reino, pero tienen la posibilidad. Importante recordar que para donar cabello, el largo mínimo es de 15 centímetros, y bueno, tiene que ser un cabello virgen. Bueno, reiteramos, entonces el 17, el 17 de agosto tenemos la fiesta del Día del Niño, en el gimnasio del Colegio El Salvador. Sí, tenemos el viernes, el sábado 17 de agosto, el Día del Niño, y bueno, y la gente que se quiera acercar a realizar este gesto de humanidad, de donar cabello, lo puede realizar el día viernes 16, de 15 a 20 horas. Perfecto, bueno, ¿va a haber juegos, payasos, distinto tipo de actividad? En el Día del Niño sí, va a haber de todo, como siempre. ¿Van a participar los chicos de El Salvador también? Sí, 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 muy importante la presencia de ellos que siempre nos están ayudando y colaborando. Muy bien, Nahuel, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. ¿Las donaciones, reiteramos los horarios? Sí, las donaciones las recibimos hasta el día viernes 16, de 8 a 13 y de 15 y 30 a 19 y 30. Vale, muchísimas gracias. Gracias.